y está mira qué pelaje eso se ve que está bien cuidado una manzana no no es de eso no sabemos que no es una manzana de la que traigo pero él demasiado grande es el primo de mío es verdad es verdad señores miren miren por donde nosotros bajamos anoche miren miren y ellas también vean señores miren yo me estaba señor yo tenía un miedo pero miren esto fue por donde entramos miren esto fue por donde nosotros entramos miren miren esa subida miren entonces no se imaginan yo estaba nerviosa de noche de noche no se veía nada chicas nada se veía nada miren entonces allá es que está la casa miren es verdad está bien pabelo miren no 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 yo soy miedosa y si sale de ayuno y si sale de ayuno que mi amor puede dan una carrera y su madre igual que la vaca mira si tú no lo molestas espérate que no tengo nada más cosas déjame mi cama tranquila ahí hay uno guau si ese está flaco si ese bueno chicas nosotros vamos a quemar lo que no no hemos comido con esta subida para poder comer mucho si para poder comer mucho ah y esta que se está muriendo es verdad no es de hambre pero hoy pero dicen que la caminata ayuda pero es una subida mira mami mami cuidado guau si se elevan los frenos a usted que bonito eh si mira todo es todo miren ya miren señores miren nosotros subimos eso Lo que pasa es que ahí tú te vas por aquí Y la guagua Sale allá también Pero abajo Pero abajo ya Sí Ya entendí Mire, ahí fue que subimos, señores, miren Y no se ve la empina que es en la cámara ¿Qué es lo que pasa en ese coche? El coche parece que tiene 10 años No lo usa ¿Qué quiere montar en ese coche? ¿Qué es lo que pasa en el caballo? ¿Sin subir el caballo así? Sí, es súper empina Miren, chicas, aquí quedamos con menos Guau, para comer está muy chulo Miren ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, la brisa que te dio! Miren ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, qué malo! Señores, miren Aquí es una brisita más buena Guau, señores Que ya no puedo explicar Yo estoy de creña Pero es de la brisa tan buena aquí Miren, miren Miren la brisa para allá Eso es lo que se ha dado Y miren para aquí atrás No me quiero ver O sea Esto es una paz Una tranquilidad Que ya no les puedo explicar La paz Que esto es Miren, miren Miren Ahí está, miren Miren, miren Ahí está la casa Chicas, son casi las 2 de la tarde Y no me miren el decricaje que tengo Pero es que aquí hace una brisa Tan grande Pero tan grande Que uno vive todo de creñao Estaba ahí sentado Más de él le mandó un audio Mami De que se le murió el pajarito Yo creo que yo nunca le mostré el pajarito Les voy a hacer el cuento del pajarito Entró un pajarito Que tenía problemas en las alas Mami es enferma con los pajaritos Y mami Agarró Y le compraba una jaula Y todo al pajarito Mami le daba comida Le daba agua Señores El pajarito hoy murió Y ya ustedes saben Ahora yo voy a buscar La semana que viene Y voy a comprarle sus pajaritos A mami Me dio una pena Porque a mami le encantaba Sus pajaritos Y ahí estábamos a ir Diciéndole Ay mami Se murió el pajarito Vamos a comer Yo bajé A buscar a mamá Para decirle Que comamos Y vamos a comer ahí En el frequito Mamá Estoy aquí Dice que se cambió de sitio Ella se cambió Dice que porque papi le dije Que en la otra habitación Había mucho polvo Ay Dios Pero que de cricaje yo tengo Mamá pero dice que se cambió de sitio Ay Marón Me hizo salir Y hay tiempo de polvo Sí Miren Vamos a comer Vamos a para allí Para el frequito Ya salí donde mamá Miren ese caminito Que chulo Para allá Aquí estábamos ahorita Viendo los caballos Y miren Entonces aquí Miren Entonces Damos la vuelta aquí Para ir aquí Ellos están preparando todo Miren Ellos están preparando todo Un gordito Un gordito así Que está muy rico Para comérselo Miren Miren cuando tú llegaste Ahora llegaste ¿Quieres refresco o jugo? Sí Vamos a buscar un vaso ¿Quieres que te den un vaso Para darte jugo O refresco? Sí Ay cuidado Ay cuidado Ven 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 Me voy a buscar un vaso Ven 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 Espérate No salió sangre Ay te pelate ¿Dónde? Míralo ahí Te pelate Yo no sé Ven 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 a mamá Ella está ahí Mira el niño Miren a mamá Cuidado Bajando ahí Mamá ¿Le ha gustado esto aquí? Precioso Soy Ya tú sabes Nos dimos unas harduras Señor y su madre Fue arro blanco Ensalada Guandú Ensalada Habichuela Y bacalao Miren 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 Tú no lo he escuchado ¿Verdad? No No Guau Pero hay como que más luces Déjame ver Esa gente Yo creo que están para allí Señores Como les decía Ay señores Es que la vista Óyeme La vista Se ve todo Jarabacoa Desde aquí Las luces están preciosas Eh Señores Yo vine a dormir Y su madre Y Parece que son como Las 8 de la noche Pero mentira Miren 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 Esto es Jarabacoa Y se ve Todo Desde aquí Todo Todo Para mí Ellos están allá Allá Para mí Ellos están para allá Entonces Vamos a ver Señores Déjenme A ver Qué están haciendo Estas gente Eh Estoy haciendo un chin Como que el frito Eh Yo me voy a Me comí la papita Te comiste la papita Te comiste la papita Ah Pero yo no veo esta gente aquí Yo no veo esta gente aquí Yo dije que viene otra gente Pero yo no veo esta gente No No Ellos no están aquí Ellos fueron Ellos fueron Ellos fueron Miren 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 ¿Eh? 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 El otro niño Ustedes ahí señores Y cuando vine a ver Yo dije Son las nueve de la noche Las siete Está bueno este pan Este lo trajo Daisy Súper bueno está Ay Mami mira Me está saliendo una alergia ahí Ya a ver Mira Ay sí Yo tengo antialérgicos ¿Qué tienes antialérgicos? Me voy a tomar uno Tiene una roncha Miren No Eso es Una Una alergia Pero eso está Amá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Él se iba Digo me voy a quedar aquí Entretenerlo Porque yo no Mamá Que él no tenía miedo Decía él Sí Él no tenía miedo Pero entonces Cuando Cuando él fue ahí Se dijo Cuando vio la venta Volvió para atrás Dice Yo no tengo miedo ¿No? Entonces Dice Y se puso a hacer Porque fue que Se pagó El bombillo Yo vi Cuatro bombillos Prendidos Yo los pagué Ahorita yo me iba Para prenderlo ¿Tú lo prendiste Mero? No Él lo prendió Sí te ha prendido Salud Ay, luz Ay, luz Ah, sí Sí Dirá él Oh, pero por razón Dirá el niño Ay, no, espérate Papi, ¿cómo fue que él te dijo? No, no, que está oscuro Y esa puerta está abierta Y puede estar cualquiera No, mi joven Yo voy contigo Y tú me vas a llevar Ay, hombre Señores Me bañé Tengo una pequeña alergia Ahí en el ojo Me puse como que un abriguito Y me puse la ropa De dormir Porque hoy como que la noche Está fría Y salí para acá afuera Hasta que la cenote Ya ustedes saben Señores, miren Dije que aquí hay calentador Pero el agua es tan fría Tan fría Pero tan fría, señores Que no se siente O sea, no se siente Que está caliente Sino que simplemente Como que le mata el frío Y ya Ya ustedes saben Miren, miren Ellos están jugando ahí Yo miraba dos, cinco Nada más tengo dos Ah, pues Usted nada más ha cogido dos Yo cogí dos Dos, tanto Tengo yo A pena A pena Dije mamá Ok Llegó la cena Señores, la cena está buenísima Sí Chau Chau Chau